Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré, yo te enamoraré Por el caminito yo te llevaré, yo te enamoraré Pequeña, échate en paz Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré Pequeña, échate pa' acá Pa' acá, pa' acá Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré Por el caminito yo te llevaré, yo te llevaré Por el caminito yo te llevaré, por el caminito yo te llevaré Por el caminito yo te llevaré, por el caminito yo te llevaré Te llevaré rosas, versos y poemas De esos que parecen de telenovelas Si tu abuela sale, yo me esconderé Y cuando se duerma, ahí te esperaré Por el caminito, yo te llevaré En el caminito, te enamoraré Por el caminito, yo te llevaré En el caminito, te enamoraré ¡Cógelo! ¡Aaah! ¡Aprieta! ¡Aaah! ¡Aprieta! ¡Aaah! ¡Aprieta! ¡Aaah! ¡Aprieta! Remalo suavecito y que no se honda No, no, que no se honda Que no se honda Por el caminito Por el camino y yo te llevaré Por el caminito Y de la mano y yo te tomaré Por el caminito Y al oído cosas lindas te diré Por el caminito Y en el camino y yo te abrazaré yo 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 te besaré yo 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 te abrazaré yo 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 te mimaré yo 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 te amaré yo 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 te besaré yo 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 te abrazaré yo 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 tengo el mar de yo-yo ¡Oh, oh, 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 oh ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.